Hola curso, en esta sesión les voy a mostrar cuáles son las claves para poder redactar la discusión de su trabajo de investigación científica. La discusión de esta versión final de un trabajo científico forma parte del ciclo de formación científica para estudiantes de pregrado y quiere colaborar con el saber de describir las secciones de un informe escrito de investigación, que es un saber de tipo cognitivo. Los requisitos previos para esta sesión es saber hasta dónde llegaron en su trabajo, tener ya cerrada la sección de resultados y tener escrita la metodología de la investigación, incluyendo la figura que resume esa sección. En la sección discusión se refleja cuánto tú manejas la estructura lógica de tu trabajo. Es la sección donde el autor manifiesta la madurez que tiene respecto a su investigación. En esa sección se muestran hallazgos, interpretaciones, especulaciones, predicciones y limitaciones. Por tanto, cognitivamente e intelectualmente es la sección que tiene una mayor dificultad en cuanto a su escritura porque en la sección discusión se encuentra la respuesta a la pregunta de investigación, al objetivo del trabajo. En la discusión tú no vas a comparar tus datos con la literatura y no vas a discutir tus datos como se entiende probablemente tal una discusión, una confrontación. En la discusión es el lugar donde vas a reunir tus evidencias y mostrar al lector por qué a partir de esas evidencias él tiene que aceptar ciertas conclusiones. Y como primer apunte quisiera manifestar que ustedes tienen que escapar del tipo de discusión copuchenta que se encuentra en muchos artículos científicos. La palabra copuchenta se refiere a un chisme o una noticia inflada. Ejemplo de una discusión copuchenta. Nuestros resultados concuerdan con González 2019. Observamos que el entusiasmo disminuyó. Muñoz 2016 mostró un aumento del entusiasmo. Por el lado Rojas 2007 mostró una disminución del entusiasmo. Pero Núñez 2014 mostró que una conclusión similar es expresada por Díaz en 2017. ¿Eso sirve para qué? ¿Para qué sirve ese contraste? Recuerden que en esta sección ustedes están respondiendo a su pregunta de investigación. Ustedes se pueden permitir unas pequeñas copuchas para llegar a alguna parte. Yo más adelante voy a explicar este punto que se refiere a ciertas validaciones. Otro ejemplo de una conclusión copuchenta. Nuestros resultados concuerdan con una conclusión similar es expresada por. O sea, en realidad es el mismo ejemplo anterior, pero yo destaco una cosa. Si esta es su discusión, la discusión que ustedes están construyendo, una discusión de tipo copuchenta, que está atrayendo lo que otros hicieron, pero no lo que ustedes hicieron, ¿cuál es la novedad de su trabajo? ¿Cuál es la novedad? Si lo que ustedes tienen en sus manos es lo mismo que a otros llegaron. ¿O cuál es la novedad? Es decir, lo mío es distinto de lo otro. Nada de novedad. Y en esta sección ustedes tienen que mostrar también la novedad de su investigación. Lo importante, lo que cambia el conocimiento científico con el reporte de su trabajo. Escapen de las discusiones copuchentas. En la sección discusión ustedes tienen que mostrar su discurso, su lógica, su argumentación. ¿Por qué ustedes aceptan estas conclusiones que están mostrando en esta sección? Porque las conclusiones están contenidas en la sección discusión. ¿Cuáles son las razones que les llevan a ustedes a aceptar, a creer en estas conclusiones? Y por lo tanto, esas razones que ustedes están usando para aceptar sus conclusiones, tal vez deberían también ser aceptadas por el lector. Entonces, eso es lo que tiene el cuerpo de la discusión. Esos argumentos. No estar comparando con uno con otro.